Déjame imaginarme en tus labios los míos Déjame que te diga que me vuelves loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mis manos rocen las tuyas Déjame que me tomes por las cinturas Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tener mi pena Si algún día diera con la manera de hacerte en mi no Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse en la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo La copa no hacía Déjame presumir de ti un poquito Que tu piel se forró de mi destino Déjame que te coma solo con los ojos Con lo que me provoca yo me conformo Si algún día diera con la manera de hacerte en mi no Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día Qué bonito sería jugarse en la vida Probar tu veneno Qué bonito sería jugarse en la vida Qué bonito sería jugarse en la vida La copa no hacía Probar tu veneno Qué bonito sería jugarse en la vida Probar tu veneno Qué bonito sería arrojar al suelo Cojar al suelo La copa no hacía Déjame esta noche Soñar contigo